¡Gordo! 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 ¡Y vas a querer encima de mí! ¡Que todo el mundo le viene encima! ¡Guela! ¡Yo dije el mundo me enteras que me vienen encima! ¡Gua! 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 ¡Guela! ¡Guela! ¿Para qué quieres montañas rusas? ¡No! ¡Yo dije el gordo de que me venía encima! ¡Ah! ¡Como estamos en la feria de Agustín! ¡Guela! ¡Gua! ¡Ay! 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 ¿El qué? ¿Vas a llevar la cámara o qué? ¡No! ¡Ah! ¡Este! Voy grabando aquí los golpes! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Poco Melo! 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 ¿Cómo? ¡Poco Melo! ¡Poco Melo! ¡Estas haciendo coco Melo, no terceros! ¡Poco Melo! ¡Poco Melo! Está muy cerca la cámara ¡Poco Melo! ¡Poco Melo! Los cosas apuntaban en Chagunite ¡Poco Melo! ¡Poco Melo! ¡Arbelito! ¡Poco Melo! ¡Poco Melo! ¡ �en 나� carro! ¡Cjozку Melo! ¡Poco Melo! ¡Poco Melo! ¡Poco Meloacja! ¡Poco Melo! ¿Poco Melo...! este es de gales que vio por la calle de abajo este es de gales por la calle de abajo miren venga ya lo vas a dar azúcar chivo está para andar sacando los pedos este carrito no me entiende no es un decir miren todas estas calles todas las música yo sí la uso es que como no escucho música así entonces no pongo bullón no tiene música buena no no es que uno la pones porque tú en el poti para que se ponen música música la 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 ¡Ajá! Ese sería bueno que se pusiera un burrito. Sí. ¡Pum! ¡Pum! Si nada pasa, cuando el carrito le da así como casi de desviarse. Me imagino Julio y yo con la volada. ¡Ah! La volqueta. Sí. ¡Ah! Es cierto. Si nada pasa, me quedo miedo. Yo creo que ni vos ni has quedado miedo. ¡Ah! ¡Ah! Se te figura la volqueta, dando vueltas. ¡Ajá! Cuando da la vuelta, se tiene que hacer la volqueta. ¡Eh! Y que vamos a dar vueltas. Mira acá. Tener miedo no va a arreglar nada. Lo que nos pasó ya pasó ya. Por eso. ¡Ay! Y para... ¿Cómo? Lo único que hace es agarrar experiencias. Que para la próxima, obviamente, vas a ir a ver. Para la próxima va a ser dos vueltas de un solo. A ver. Yo voy loco. Y me dicen que me tire por aquí. ¡Eh! ¡No tiene valor! ¡Eh! Este es el para atrás y la fuerza porque no hay agua que ha pegado. ¡No vamos! Mire, yo sé que acá no tiene valor de tirarse ahí. No tiene valor. Alguien me dice que nos tiramos por el ojo. Me tiramos por el ojo. ¡Tírese! Seguro, pa. ¡Eseñale! Seguro, pa. Porque aquí está flojo. Ya saben, pa. ¡Operadio solo! Ya saben que aquí está flojo, pa. ¡Ah! No, 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 no. No, no, no. Andamos por aquí para ver si... Sí, sí, sí. Pero andas a grabar de allá a vos, pa. Va de más, Julio, Julio, Julio. Julio, mamá. No, no. No, no, pepallito. Es que necesitamos peso. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esto no puede estar. Están acá despacio. No, no. Están acá venidos. ¡Uy! Ponga la corda para la boda. Están aquí. Están aquí. Ahí quedó un nano aquel día. Muy despacio. Quizás pasó. Vamos para atrás, pues. Vaya, para atrás. Vaya, pues. Vaya, pues. No, ambe. Va a creer. ¡Uy! Tranquiles. No, ambe. Este animalito está... ¡Ey! Este animalito está rico para pasar así. Ahí quedó un nano. Sí. No, no, no. ¡Cuándo te vas. Cuándo se ve. ¿La grasa? ¡Ay! ¡Tope! ¡Tope! Está una semana atrás. Y ahí te quedaste, nano. Ya te quedaste, nano. Y ahí te quedaste, nano. Y ahí te quedaste, nano. Y ahí te quedaste, nano. ¡Tienes que no 해� przeci a la doble! Y ahí te quedó nano. Pa, quítale la doble y metase. Quítale la doble y metase. Ajá, ¿sale la doble? Y ahí te quedó nano. ¡Sí! No me quedo, papá. Para. Quiero ver. Si, a mi que tengo ahorita va a quitar. Dejéle, hijo, dele. Busco en el árbol. No sobre, no sobre. Toma, si sube, me da un beso. Ay, que lindo. Ahí está, ahí está. Busco en el árbol, una vez que le lleves el bumper. Vamos a ver. Ahí está con todo lo todavía. Sin masa y sin doble. Dejéle. Dejéle. Métase, a modo que quede en el mero charco. Ah, pues sí. ¡Jajaja! 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 Ah, pues sí necesitas. Sí, la campeón. ¡Vamos! Dejéle. Dejéle. Dos, con todo. Dejéle, trae y le trae. Ah, sin doble. ¡Mé! 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 Mé! ¡Mé! 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 Julian, mete la pata ahí, metela. A ver, ahí ve... ¡Qué pasa! Va a necesitar las dobles. A ver, póngala, viejo. ¡Ya se quedó, nano, el trabajo! ¡Ya se quedó! ¡Huelacha! ¡Ya se quedó, nano, no, no! ¡Por ahí, no, no! ¡No, hombre, crack! ¡Dele, luna! ¡Eeeeh! 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 ¡Ya veía que era trabado! ¡Es que la verdad está muy espesor! ¡Si! ¡Más espesor del coco! ¡Venía el gordo! ¡El Julio! ¡Ah! ¡Coco! ¡Coco Melo! ¡No puedo ver Julio hoy! ¡Coco Melo! ¡Ay! ¡No! ¡No hombre! ¡Puedo decirle a la cara unos pedos el carrito! ¡No hombre! ¡Eeeeh! ¡Si! ¡Si! ¡Porque crees que el espesor del gordo me la ayuda a aceptar más las llantas! ¡Claro! ¡Y la vez pasada no te vas a pasar a mi maldito! ¡Si! ¡Pero el camarón ya nos enseñó como usar carrito! ¡Por ahí cama! ¡Mírala! 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 ¡Está echallada! ¡Está echallada! ¡Me meto en esta cosa! ¡Ya ves! ¡Déle a la cama! ¡Déle! ¡Déle! ¡Ok, déle a la cama! ¡Ya! ¡Dale paja! ¡Ahí sale! ¡Si le decimos le damos paja! ¡Hace drift! ¡Ey se delicia! ¡Déle! 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 ¡Déle un solo! ¡Déle, déle! ¡Déle, véle! ¡Acábala, acábala! ¡Déle para atrás! ¡Ya está hecha la calle! ¿Qué pasa? ¿De veras? Sí. Bienvenido. ¡Cama! ¡Bienvenido! ¿Después nos va a decir nosotros por qué usamos el carrito así? Solo porque no pueden ustedes, solo venimos a ayudarle. ¡Bienvenido! Los hombres ya los bajaron. ¡Estamos bien! ¡Maya papi! ¡Gracias! ¡Gracias papi! ¡Ey! ¿Cómo le fue? ¿Todavía no la han bajado? ¡Cama! ¿Pienso que aquí está bajando los bichos? Si se quiera acá, en esta parte de acá, si quiere meter los bichos para algo, va a ver con el de la bebé. ¡Vaya! ¡Ves! ¡Que te enseñaste! ¡Ya está muy aguado! ¡No! ¡Yo les dije! ¡Aquí lo quieren! ¡Ajá! ¡Mira! ¡En esta parte de acá! ¡Eso mire! Yo había pensado... Ahorita es paja que donde la pongamos va a quedar. Es paja. Ajá, eso sí. Entonces, para el día de hoy, si la necesitamos aquí... ¡Ah! ¡El sol! ¡Ah! ¡Eso sí! Por eso yo les decía que allá todavía había ganado el palo. ¡Ah bueno! ¿Y allá dónde? Allí, allá del palo, papi. ¿Cómo han recostado el palo? Esa cosa, probablemente, tiene que quedar en un lugar que sea a fondo ya. ¡Ah! Sí. Entonces, aquí está en el fondo, allá. Sí. Entonces, aquí está en el fondo, allá. Sí. Sí. Ah, también. Ah, también. No, pero de este lado sí queda bien chivo, ¿verdad? Ah, de este lado sí que van a ver aquí, ¿eh? No, no, aquí es. No, aquí es. Yo lo... ¡Ah! ¡Aquí está bonito! Solo que... Como yo, mire, que... Que uno había intentado y volteé a ver para allá, ve. Que vamos de la gran cocina ahí. No, porque esto es... Aquí es sombra, pero aquí pusieron una mesa aquel día. Ah, cierto. Aquí comimos... Bueno, comieron la vez pasada. Vaya, y la otra es ponerlo más acá, ve. Que sería por acá. Para que no... Ahí se puede poner una mesa, y se puede ponerlo aquí, ¿verdad? Aquí está bien. Aguagua, aguagua, aguagua. No, aquí está Chele. No, hombre, Chele, ¿qué le pasa? No, hombre, Chele. No, hombre, Chele. No, hombre, Chele. No, 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 Chele. Es que... Es que... Es que la rama está haciendo que se vaya apando este palo. Ah, pero... Hay que volar esa... Ah, eso sí le creemos, va. Pero de volar el palo, no. Tu Chele va. No, hombre, ese palo es de aceituno, tenemos que cuidarlo. Sí. Es de árbol todo el tiempo. Sí. De aceituno es... Sí. Sí. Aquí dicen. Y aquí está bonito porque está en la sombra. Sí, para el palo allá. 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 Está creciendo más joven. El palo no lo bota ni lo lleva. No se afloja ni se... A hacer eso sí que... Crece grande. Con que mueva rocas grandes, crece grande aquí. Sí. Una vez, un señor de arriba lo arrastró con el caballo, hija. Con el caballo. Sí. Ah, sí. También dicen que lleva ganado también. No, pero es que, vaya, aquí siento yo de que pasaría como de este nivel, lo más bien. Así pasa fuerte, pero no para mover esto. Pero también miren, miren la tierra como desplanda. Ajá. Hasta que lo bote. ¿Qué le dije yo ahorita? ¿Dónde va a quedar ahorita no va a quedar para siempre? No es para ahora. Ah, sino que después también lo va a poder mover para otro lugar. Ah. Después. Cuando ya quede, cuando ya quede donde va a quedar, le vamos a poner hasta cemento. Ah, sí, estaría bonito. Pegado con cemento. Ah. Y aquí va a ser solo porque aquí. Provisional, pues. Provisional, pues. Ah, ahorita no es permanente, sino que solo por un tiempito. Ah. Le ha torcido la casa, güey. Sí. ¿Por qué? Desde el día que la vinamos a arreglar. Claro, acá el viento de ahí la torsimos. Necesita, necesita los soportes que le dimos a la micro. Puebla. No, aquella es la que va más, la que llevaba la torsimos. No, no va para allá. Ya estaba así, panda. Puebla. Y lástima, ¿por qué? Ni una semana lleva. ¿Cómo estaba ahí? Ni una semana lleva vivo. Es cierto, el gordomelón no había visto, va, gordo. ¿Cómo mira ahora diferente? Bien, original. Bien bonito. Ah. Más diferente, va. La cara de estar aquí. Se mira así como ya va talla de pital, va, ya va. Ah, como parque ecológico. Ajá, eso, ecológico. Parque ecológico El Salvador. 4K. Eso. Solo que tenemos que cuidarlo bien para que dure mucho tiempo. Parque ecológico es que dan los animales sueltos. Ve. Regálalo al otro lado. Cuidado, cuidado, Lulo. ¿Cómo se llama? El columpio. Dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, Lulo. Dale, Lulo. Dale, Lulo. ¿Y qué van a hacer? Recto, recto. Ya estaba quedando. Ah, le pusieron ladrillo. Hay que enterrar más el bloc. Ah, el bloc se puede enterrar un poco más. Ah. Puedo. Vaya, así agarra un poco más de... ¿Qué es eso? Ahora se la va a tirar para allá. Ajá. Mírela bien, mírela bien como está. Mírela bien como está. Para acá el pelito, ve. O sea, se mira así. En todo el agua. En todo el agua. Ah, eso. En todo el agua. Eso, se hace en toda la tierra. Lástima. Y lástima también que es muy sencillito, ¿no? Porque si fuera así, de esos que hay en el pital, bien potente, fue en la... Buena madera. Ajá. Sí. Pero pueden ser los pilotes de tormento, que sí, de los pastos. Cabal. Cabal también. Ah, también. Quedaría mucho mejor. Está igual, temporal, gordo. Ajá. Solo para que la pusiera... Sí. No, hombre, si es que es gordo. Cuando usted venga a ese edificio para ver aquí, ve. Ahorita nos dicen... No, porque ya en el edificio va a ver mal. O sea... Todo tiene que ser como el campo. Ajá, eso. Ajá, eso. Rústico, cabal. Eso, papi. Así la pelanza. Ay, papi chuga, cabal. Cortamelo. Ahí está el tulumpio. Es tulumpio. Ah. Venga, gordo. Venga, gordo. Venga, gordo. Dale, gordo. El máximo peso. Julio. ¿Quién es el otro? Dale, gordo. Si, si de verdad se quiebra es porque... Está alto, papaita. Ay, no lo levanta, mamá. Papi chuga. Uy, siento que esto va a quebrar. No. Aguanta. Que diera vuelta. Sí, ven. Ah, que diera... Ah, ya sé, ya sé. Ya, somos inventados, mamá. No. Yo lo hice. Yo lo hice. Si. No, papi chuga. Va que me mando para... Todas las caras tienen. Todas las caras tienen. Si. Todas las caras tienen, mamá. Todas las caras tienen, mamá. Todas las caras tienen. No, mamá. No, mamá. Cocomelo y gordomelo. Vaya, es cierto. Cocomelo. Dale Cocomelo. No, no, no. Dale Cocomelo. No, no, no. 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 ¿Cuánto pesa, gordo? No, yo, como 160, creo que pesa. Ay, Dios. Por poco, poco. 69. Por 200 libros. No, hasta julio. No, no, no. No arreglarlo, va. Sí, vamos a quebrarlo. Donde ya truene, porque ya estuvo. No, mamá. No, 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 no. Está listo después. Ah. Está listo después. Hay unas pruebas de las cosas que sirven. Si. Sirven. Siempre vamos a ponerlo con un peso, máximo peso, para ver si queda líquido, ¿no? Es cierto, va a ser desgasta, va. Sí, gracias. Vamos a ponerle en equilibrio. Y vamos a ver quién pesa más. Equilibrio. Es que creo que está desnivelada. No. No está desnivelada. Yo lo voy a poner. esto es como una pesa para ver quién pesa más no se muevan ah no es gordo no mentira usted está en su vida esta es la propia vaya vaya hoy si es el más amarrando es el cabal pero ahorita va a salir el nido vuela coco melo vuela coco melo coco melo pesa más allá vuela coco melo hey cabalito va los dos hermanos y los dos coco melo los dos camales pesan más que los otros es cierto va el coco nano el coco el coco ese coco solo es coco julio ah el coco melo es mi coca bésil ahhh vea ahhh el coco julio pesa aquí te va a pesa hacía cierto todo el pesero así vos casi me iba a esto te va a aprender casi te lo iban a aprender vayame vayame a ver 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 es que la ventaja de que papi suvar también ya bajó de peso por eso a ver a ver a ver a ver a ver ahi tengas los gordo ay se me batieron se me batieron a ver mirame cuando te bajes de ahi escaldado te vas a bajar aquel día escaldado andaba es cierto quien ahhh sugar parece de escaldadura papi ya más antes mi amor hoy ya no porque eres cuando uno está más gordito ah hoy ya no pues papi no ah y también cuando se moja uno y el gas todo el día ah y la ropa como que quema ajá cuantos quintales crees que están levantando su boleto como 5 quintales como 5 quintales como 5 de helado solamente ahorita y como 4 de helado si y como 4 de helado y como 5 de helado